Hola a todos, me llamo Pablo Franco, soy abogado y en este canal lo que intentamos hacer es divulgación jurídica de manera que las leyes con las que nos ataca el gobierno día tras día sean fácilmente comprensibles para cualquier persona aunque no tenga conocimientos jurídicos. Así que si quieres estar enterado de tus derechos y obligaciones, de lo que la ley te impone y de las novedades legislativas, quédate con nosotros, activa las notificaciones, suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.